¿Quiere despertar un día sintiendo que un sol interior baña de optimismo su vida? ¿Quiere tener la sensación de que al salir a la calle todo está bien, la gente, el tránsito, usted? ¿Quiere terminar con los temores, las indecisiones, la falta de energía y darle otro giro a su vida? Las puertas de nuestro corazón y de nuestro centro están abiertas para quienes necesitan una inyección de bálsamo que alivie sus penas y disminuya sus problemas. Le invitamos a conocer un oasis de armonía, música y aroma, donde nos encargamos personalmente de los cuidados intensivos que su espíritu requiere, mediante dosis regulares de motivación, juegos, meditación zen, concientización, alegría y amistad, con lo cual le daremos de alta cuando su brújula interior haya apuntado hacia la autorrealización y la plenitud. Nuestro equipo de terapias está a su disposición para atender a niños, jóvenes y adultos. La Escuela Equinoxio, trabajando con la visión de Osho, envía a todos ustedes una muy intensa vibración de luz hasta recibir su grata visita en la Avenida América, N34 412 y Veracruz, o su llamada al teléfono 2-608-8408. La Escuela Equinoxio, trabajando con la visión de Osho, envía a los demás, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.